La precandidata del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez, estuvo ayer en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Ahí criticó a Claudia Sheinbaum por no haber acudido a este evento. La FIL es lo más maravilloso que tiene México en materia de Feria del Libro. Yo estoy muy orgullosa de venir a la FIL, mi reconocimiento a esta universidad. Y además es plural. El estudiante no viene porque no quiere. Y la señora de enfrente no viene porque le da miedo. Le dijeron, la abrenan. Ella solo obedece, no tiene voz propia. Aquí tendría que estar. Sacatito pa'l conejo, dicen en mi joven.